¿Qué tal, gente bonita? Muy buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en El Abarrote. Ya arrancamos con información más importante de Telemar Noticias. Y es que intensa fue la jornada del cambio de administración para el gobierno que encabezará Alejandro Moreno Cárdenas. Y aquí le presentamos un recuento, un recuento cronológico del inicio de este nuevo sexenio. Bueno, pues para iniciar este recuento, el día 15 de septiembre Alejandro Moreno Cárdenas rindió protesta como gobernador constitucional del Estado de Campeche. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen. Y desempeñar leal y patrióticamente al cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y por la prosperidad de la nación. Si así no lo hiciera, que el Estado me lo demanden. En sesión solemne del Congreso local, Alejandro Moreno Cárdenas rindió protesta como gobernador constitucional del Estado de Campeche y al enviar su primer mensaje como mandatario estatal dejó en claro que durante su administración no habrá cabida para la corrupción, por lo que su primera acción será crear la fiscalía que combata este delito. Cada peso será bien invertido a favor de los campechanos. Pesos a los que no les faltarán centavos. Pesos de 100 centavos completos. Convertidos en obras y en bienestar para nuestro pueblo. El único faltante en mi gobierno será el compromiso y el único exceso será el trabajo. La corrupción no tiene cabida en mi gobierno. Sin distinto de nombres, apellidos o colores, seré implacable con la corrupción. En mi gobierno no habrá impunidad. Quien haya violado o viole la ley, tendrá la ley y la sanción que la misma ley se... Crearemos la Fiscalía Anticorrupción, instancia que direccionará toda la fuerza de la ley para castigar a los responsables de la Comisión de Hechos de Corrupción. Quien así lo merezca, será sancionado con toda la fuerza del derecho. Y aquí también, a quien deba ser reconocido por sus servicios al Estado, lo será plenamente. La lealtad a Campeche y a los campechanos tiene un valor incalculable. Desde muy temprano, los uniformados se colocaron en las entradas del centro de convenciones. Además de policías, se contó con la presencia de bomberos y protección civil. En el aeropuerto de la capital campechana, se vio reforzada también la seguridad ante la llegada de los invitados especiales a la toma de protesta del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Desde muy temprano, se formó una larga fila de camionetas a las afueras del hangar de gobierno del Estado, de donde saldrían los invitados que iban desde gobernadores de otras entidades como el de Chiapas, Manuel Velasco Coello, quien es gran amigo de Alejandro Moreno Cárdenas, así como del gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, también arribó esa mañana en la capital. Ya en un centro de convenciones completamente lleno, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas estuvo acompañado de amigos y compañeros de partido, así como del dirigente nacional del PRI, Malio Fabio Beltrones, y de su familia e invitados especiales. En su mensaje, dejó en claro que en Campeche inicia una nueva etapa en la que el desarrollo y modernización serán notables. Se abre un nuevo capítulo en la historia del Estado y no es uno más, es el capítulo donde inicia el Campeche hacia el éxito. Defenderemos con lealtad los intereses superiores del Estado. Gobernaré para todos, serviré a los campechanos sin distinción ni preferencia. Seremos decididos para transformar el Estado, seremos firmes para hacer valer el orden constitucional. Cumpliré lo que ofrecí en cada municipio, en cada comunidad. Habrá congruencia plena entre mi compromiso como candidato y mi labor como gobernador. Modernizaremos los puertos, impulsaremos infraestructura industrial y renovaremos nuestra red carretera. impulsaremos a los emprendedores para la creación de micro y pequeñas empresas. Estableceremos como parte fundamental el programa Mi Primer Empleo. No nos quedemos en el cuando pudimos, no quisimos, porque tal vez cuando queramos, no podamos. Quiero serlo con ustedes, ser el mejor aliado, porque siempre digo, querer y poder es ahora. yo quiero transformar al Estado y puedo hacerlo y sé que juntos lo vamos a lograr. Además, hizo un llamado a quienes integrarán su gabinete para que no violenten la ley y sirvan plenamente a los campechanos que son a quienes les rendirán cuentas. Y será el primero en poner el ejemplo y convoco a todos los servidores públicos también a mantener una conducta ejemplar. Ejerceré un gobierno de firmeza y cero tolerancia a las violaciones legales y frente a las conductas delictivas, tanto en el ámbito del servicio público como en el contexto de las atribuciones propias de la Procuración de Justicia. Tampoco la firmeza de forma de gobernar será negociable. A partir de estos principios irrenunciables ejerceremos la política de manera plural y democrática. Las puertas al diálogo siempre estarán totalmente abiertas. Como en otras ocasiones he dicho, habrá mucho diálogo y más diálogo. Y cuando parezca que el diálogo se agota, procuraremos todavía más diálogos. Llamó a gobernar en unidad, sin distingo de partidos y buscando la fortaleza de los municipios. Tendremos una eficaz relación con los gobiernos municipales, sin distingos de siglas partidistas. Vamos a jalar parejo con los 11 ayuntamientos, con las juntas municipales, para hacerlo con una visión de desarrollo nacional, de desarrollo regional, pero sobre todo con una visión que nos integre a todos. Todas las autoridades locales tendrán al mejor amigo y al mejor aliado en el gobernador y en el gobierno del Estado. Las buenas voluntades municipales encontrarán siempre la mejor voluntad estatal. La política es mi vocación y servir a los campechanos es un mandato que cumpliré al ciento por ciento. Hoy convoco a todos a reafirmar nuestro amor por Campeche. No nos sentemos a esperar soluciones, construyámoslas juntos. La autoestima de nuestro pueblo tiene que estar en lo más alto. Debemos fortalecer la imagen que tenemos de nosotros mismos para proyectar al país y al mundo la mejor imagen de Campeche. Seré un gobernador de tiempo completo. Advirtió que para que Campeche despierte y conquiste las metas más grandes es importante evitar el divisionismo. Que quienes pretendan promover divisiones demostrarán que no quieren el desarrollo de Campeche. Quienes solo critiquen y no propongan reflejarán que no quieren a los campechanos. Quienes realmente amamos y queremos a este gran Estado jamás estaríamos de ninguna manera promoviendo que no exista la unidad. Campeche triunfará, Campeche será más grande que nunca y estoy seguro que nos llenará de un gran orgullo a todos los campechanos. ¡Que viva Campeche! ¡Que viva Campeche! Con información de Nancy Hernández y Valeria Soto e imágenes de Jorge Méndez y Jorge Martínez, Telemar Noticias.